Durante su primer año como alcaldesa de Bogotá, Claudia López ha mostrado su capacidad de comunicar los resultados de su gestión con un patrón que se repite, culpar a otros o repartir las culpas, en especial con el gobierno nacional o con su antecesor Enrique Peñalosa, cuando las cosas no salen bien, lo que muchos han descrito como una lavada de manos, que no se da precisamente para evitar el contagio del COVID. La última vez que lo hizo no le salió tan bien como en ocasiones anteriores. El pasado 29 de octubre, la mandataria fue blanco de críticas por afirmaciones en las que culpaba a los migrantes venezolanos de situaciones de inseguridad que se presentan en Bogotá, como la del caso del hombre que fue asesinado en Transmilenio. Yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Las críticas le cayeron de todos lados. Primero, porque no hay estudios o cifras que demuestren que la inseguridad en la capital es causada por los migrantes y porque esos mensajes promueven la xenofobia. Así lo explicaron en su momento varios analistas. A pesar de eso, el pasado 4 de noviembre, Claudia López insistió en relacionar a los migrantes con la criminalidad en el país. De estructuras criminales tanto colombianas como venezolanas, de focalizar el reclutamiento de inmigrantes con experiencia criminal a quienes les tienen que compartir menos renta criminal y tienen un proceso de impunidad. Entonces, así lo capturas en flagrancia. No tienes cómo judicializarlo. Culpar a los venezolanos de la inseguridad en Bogotá no le salió bien a la alcaldesa, pero hay otros momentos en que Claudia López culpa de lo que sale mal a las que parecen ser sus bolsas de boxeo favoritas, el presidente Duque y el exalcalde Peñalosa. Ahí le va mucho mejor. Primero porque ella tiene una aceptación mayor que ellos, al menos entre sus electores en Bogotá. También porque mientras reparte las culpas, la alcaldesa aprovecha para mostrar su gestión y desligarse de lo que Duque y Peñalosa representan. Eso pasó en un episodio en el que sus declaraciones también fueron xenófobas. A principios de abril, cuando se armó un revuelo porque en medio del confinamiento miles de venezolanos iban a quedar a la intemperie. No podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos menos a los venezolanos. ¡Qué pena que no les podemos pagar eso! Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. ¡Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo! Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional, un peso aunque sea, uno. López como mandataria local tiene la responsabilidad de atender a la población migrante, pero no dejó pasar que para eso también necesita del apoyo de la Nación. Así, con su discurso, mantiene la narrativa de que si las cosas no salen bien, no es su culpa. Así lo ha hecho también en otros momentos en temas claves como la atención de la emergencia del COVID. 28 de junio, necesito dos mil UCI, presidente. Me contestó el presidente, cuente alcaldesa 70% garantizado. Entonces yo desde hoy, yo no me puedo quedar aquí diciendo, pues sí, se están copando, pero pues esperemos dos semanas más que se copen. Y pues qué vaina, ese día miramos a ver qué hacemos. ¡No! Entonces una de dos, o nos los entregan a tiempo y los instalamos, o hacemos un sacrificio de 14 días todos para cuidar la vida de todos. Es cierto que Duque se comprometió a dar el 70% de los dos mil ventiladores que Bogotá necesitaba en ese momento. Y es por eso que Claudia López no iba a asumir la responsabilidad sola. A pesar de que para entonces su administración apenas había comprado 70 ventiladores, mucho menos que otros mandatarios locales. En el caso de Duque, Claudia López entra en confrontación con el gobierno porque además le conviene. Analistas consultados explican, por ejemplo, que esa estrategia la aleja de la derecha, donde la ha tratado de ubicar su mayor opositor, el exalcalde Gustavo Petro. Además, porque así posiciona sus discursos, tal como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia. Ella ha tratado de mostrar que privilegia la vida sobre la plata a diferencia de Duque, aunque eso no sea del todo tan así, pues tanto el presidente como ella necesitan tener a flote la salud y la economía. Quisiera pedirle con el mayor respeto al gobierno nacional que reconsidere volver a ser un viernes de COVID como el de hoy. Basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por internet. Más vale la vida que la plata. El día sin IVA fue una estrategia del gobierno Duque para reactivar la economía, pero los alcaldes tenían que regularlo. En Bogotá fue un caos en algunos puntos y la alcaldesa, una vez más, le echó la culpa a Duque. También le tiró la pelota al gobierno nacional con el desempleo. Así como los alcaldes sacamos adelante las ciudades pasando el pico de la pandemia, es responsabilidad del presidente bajar el pico del desempleo. Y lo poquito que invertimos de ese 2.8% del PIB, en vez de dárselo a las microempresas, a las mujeres, a los comercios, que producen el 60% del empleo, van y se lo ofrean a una empresa internacional, extranjera, quebrada, avianca. El desempleo es otro tema clave por el que medirán a los mandatarios. En Bogotá, según las últimas cifras del DANE, el desempleo está en 22%, mientras que el año pasado estaba en 10,9%. De acuerdo a las cifras de la alcaldía, más de un millón de personas han perdido sus trabajos. Esto, por supuesto, desmejora la condición de vida de los ciudadanos y la alcaldesa no iba a asumir la responsabilidad sola, en parte porque algunas de las políticas del gobierno podrían beneficiar a los bogotanos. Por eso es que Claudia López no deja de presionar al gobierno, aunque es un estilo que muchos critican, hasta ahora le ha dado resultados, como en el caso de los ventiladores, en el montaje del programa de subsidios del distrito Bogotá Solidaria, que cuenta con dineros de la nación, o en el caso de las empresas que han podido sobrellevar la crisis gracias a los subsidios a la nómina que entrega el gobierno nacional. Pero, como ya dijimos, Duque no es el único con el que la alcaldesa descarga las culpas. El gobierno del antecesor, Peñalosa, es otro blanco de sus críticas. Le echó la culpa de tener que construir la troncal de Transmilenio de la 68, una obra que ella prometió en campaña que no haría, igual que con la calle 13, que también construirá. Yo no quiero esa troncal. Ustedes no votaron por esa troncal. Pero el exalcalde Peñalosa, contrariando y desconociendo lo que votamos en las urnas el pasado 27 de octubre, abrió el 1 de noviembre la licitación de la troncal. Nadie ha objetado esa licitación jurídicamente, ningún juez ni la Procuraduría. Y por lo tanto no tenemos soporte jurídico, desafortunadamente, para suspenderla. El caso de la troncal de Transmilenio por la 68 tiene matices, porque es verdad que el exalcalde dejó abierta la licitación y se podrían presentar demandas si Claudia López la echaba para atrás. Pero lo que critican concejales, con quienes tenía el acuerdo programático de no hacer esa troncal, es que la alcaldesa no hizo ni siquiera el intento de aplazar la obra para revisarla. También culpó al gobierno Peñalosa por los retrasos en pagos de más de 30.000 contratistas del distrito por complicaciones con la plataforma Bogdato. Eso sí, dejó claro que estaba solucionando el problema. Bogdata es la plataforma que contrató la administración anterior con la que, entre otras cosas, se pagan los sueldos de la alcaldía y se recauda el dinero de los impuestos. En la transición del sistema se han presentado las fallas y, aunque la alcaldesa lleva más de ocho meses gobernando, no reparó en atribuir esa responsabilidad a sus antecesores. Así, en la alcaldía de Claudia López, la lavada de manos ha sido una forma de evadir el virus, pero también las culpas. Cuadrárselas con agua abundante. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!